Para mí el Centro Comercial de Paseo Arcos Bosques es como mi segunda casa. Me siento de lo más cómoda y el tiempo se me pasa volando y hoy quiero que tú te sientas igual que yo. Así que prepárate porque juntos vamos a conocer los mejores tips de decoración. Acompáñame porque estoy segura que te va a encantar. Para que te sientas cómoda y a gusto en tu casa o departamento lo primero que tienes que hacer es pensar en la decoración. Así será la única manera de convertir cualquier espacio en un verdadero hogar. Pero ¿por dónde empezar? Bueno, diseñadores profesionales dicen que la decoración se fundamenta en tres puntos básicos que te diré a continuación. No te vayas porque estos consejos están buenísimos. El primer punto es la practicidad. Esto quiere decir que tu decoración tiene que ser totalmente a tu estilo de vida. El segundo punto es la sencillez. Y no quiero decir que todo tenga que ser barato, sino yo te recomiendo que te deshagas de esos muebles o adornos que solo estorban. No hay nada mejor que la sencillez y la simplicidad para una decoración bonita y moderna. El punto tres es mi favorito y se refiere al equilibrio. Pon mucha atención en los tamaños, en los colores y en las sensaciones. Y si quieres darle una nueva vida a tu departamento o casa, te recomiendo que vengas al Centro Comercial de Paseo Arcos Bosques. Porque aquí vas a encontrar las últimas tendencias en decoración y sobre todo muy modernas. Hola, soy Emanuel y este clip te ayudará a pensar que la idea de remodelar tu casa es mejor de lo que parece. Cada arreglo que haces en puertas, ventanas y pisos se ve reflejado en el incremento del precio de tu propiedad. Si lo vas a hacer, no pienses en gastos, mejor tómalo como una inversión que a futuro vas a agradecer. ¿Lo ves? Decorar o remodelar es parte de una buena vida y te ofrece muchos beneficios. Ahora ya lo sabes y si sabes, eres Arcos. Si estás pensando en decorar porque te vas a mudar con tu pareja, te recomiendo que vengan juntos. Así podrán mezclar sus gustos y los colores con el fin de que la armonía entre ustedes se fortalezca. Ha sido un placer haberte recibido. Yo soy Paulina y acuérdate que el canal Arcos Live es para ti. Y recuerda que si sabes, eres Arcos. Nos vemos en el próximo programa.